Música 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 Oigan, ¿qué creen? Conocí una plebilla tan chula, güerita Por acá, creo que es del Quelite Saludala ¿Y qué creen? Que está haciendo un chorro de amor No, 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 pero eso no es todo, muchachos Hay parranda en la noche, hay que llevar serenata Pero quiero pedirle a mi compa Cogelipe A ver si hay chance de que me rente un cuarto Ya sabes mi compa, ya sabes que Ahí agarre lo que ocupe Que ojo Música 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 Bríjate por la ventana, plebilla que nos vamos a la pisteada Música Dejo un multito en tu cama para que tu mamá no suspeche nada Dejo un multito en tu cama para que tu mamá no suspeche nada Te prometo que temprano plebilla ya te traigo de regreso Te prometo que temprano plebilla ya te traigo de regreso Antes de que salga el sol te lo juro plebilla que te devuelvo Antes de que salga el sol te lo juro plebilla que te devuelvo Así vete en pijama pa' que llevas ropa al cabo Donde vamos no se va a ocupar Ya ni te maquilles de nada te sirve Que ya en el jacuzzi se te va a regar Vámonos a cogelisme que ya está con don Javier No te apures mi plebilla la vas a pasar muy bien Vámonos a cogelisme que ya está con don Javier No te apures mi plebilla la vas a pasar muy bien